Paupérrimo Empezamos, damas y caballeros, comenzamos esto que se llama Paupérrimo Y esta comunidad va creciendo cada vez más Y tenemos aquí a Ilis Flores ¿Cómo estás, mi querido Ilis Flores? Y mi querido Buitrejo Al ciego, al ciego, al ciego Eso, les quiero decir que ya nos vamos, ya nos vamos del canal Y vamos a crecer la comunidad Les diremos el próximo programa, ya que este es el penúltimo programa En los grandes canales del tío Robert Gran alojamiento, gran alojamiento Como un padre orgulloso que dice, vuelen muchachos Como un padre que dejó vivir a sus hijos porque le ayudaron a construir la casa Eso, y ahora vamos a construir Y todos los que quieran jalar, la próxima semana les decimos a dónde jalar Para que nos sigan, este... La banda le gusta jalar, ¿no? Sí, para que la banda le guste jalar Que se jale, que se jale Aquí en un cuarto de dos por dos Sí, güey No, no, no Así le dijeron a... Bueno, ese fue el mora, güey El mora correo Correo Abrió la puerta nada más Lo estás aventando para acá, morano Híjole, se me quedó todo aquí, pandilla Mira Ayúdenme Güey, mejor mi boca No estamos aquí Te los voy en la encía de billeta Vamos a quitar los zapatos Estamos en Semana de Super Bowl, ¿te gusta esa mamada? Sí, sí ¿A quién le vas? ¿En Semana de Super Bowl, apoco? A San Francisco ¿Qué más? ¿Ya se sabe quién va a jugar el Super Bowl? Ya Sí, San Francisco, Kansas Visita Kansas Nos hemos preparado, padrino Esa mamada, ¿qué? Es la del de Caxa Si le vas a Pumas No puedes Ya fumaron a Don Pumas Ya lo fumaron a Don Pumas Ya lo fumaron ¿Por qué lo fumaron a Don Pumas? Lo fumaron Mira, ahí está Los ¡SF! ¡SF! ¡San Francisco! No, acá no es San Francisco Es SF, SF, sí fumo San Felipe de Jesús San Felipe de Jesús Y rojo como el color del ojo Mira, qué bonito Combina con tus ojos Ya es momento de que sea campeón ya, San Francisco Desde cuando no es campeón Yo la neta soy un pinche villamelón Yo también, yo también Es más, me caga el fútbol americano A mí también, a mí también Yo la neta no lo veo, pero lo jugaba de morro Yo nada más veo el medio tiempo como... ¿Cuál fue tu favorito a medio tiempo? El de Black Eyed Peas Las picositas Black Eyed Peas Black Eyed Peas Ah, sí, fue muy bueno Es que había foquitos Yo me tutengo con los foquitos Sí Visualmente fue un momento A mí me gustó el de los raperos, güey El de los raperos A mí no me gustó Que estuvo este... Que salió Eminem Me gustó también el de esta señora... ¿Cómo se llama? Que salió en un tigre Esta... La que se le pide a Chichichichin Katy Perry Katy Perry No, ese fue la Jackson, ¿no? La... La Toya Jackson La Toya Jackson La Toya Jackson Pero creo que esos dos son los que más me han gustado Los más... Los últimos 10 años El que sí estuvo bien feo es el de Weekend. Sí, eso estuvo chato, güey. La de Shakira con J-Lo. Ah, eso estuvo bonito. ¿Cómo me gustaría que hubiera un Super Bowl mexicano, güey? Para que hubiera espectáculos de medio tiempo mexicanos, güey. Pues antes había medios tiempos en el Estadio Azteca. Estaban los noventas, ¿no? Y en el medio tiempo, la actuación de las picositas. De Caxo Puebla. Que saliera Ivonne Avilés cantando Piquito de Pollo. Eso estaría bonito. En el Mundial va a estar bueno, ¿no? Que se va a jugar aquí. Sí, güey. Va a haber partido de Mundial aquí. El Azteca, tres veces heroico. Oigan, que hay un debate en el Estadio Azteca por eso. Fíjate que mi vida no tiene ganas de ir, güey. Pero yo soy de la idea de que va a estar peligroso, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Pues no mames, se va a poner de a peso la rata ahí, güey. Nah, pero no. Es el tercer Mundial, le va a poner bonito. Ahí va a estar todas las vistas ahí de la seguridad pública. Va a salir, va a haber una derrata. Pero lo que van a robar son los palcos. Estaba viendo que FIFA les dice a los de la Azteca. Y vale, verga, que... Porque es que son dueños, ¿no? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice? A mí, vale, verga, que los hayas vendido. Yo, aquí, mis chicharrones tienen mano. ¿Sí? Y, pues, sí, les dijo, no, tienen que... O sea, los boletos son nuestros. O sea, si tú tienes un palco, se supone que tú puedes ir a cualquier evento público de la Azteca. Y ahí no, güey. Pelas. Pero también ya lo hacen cuando vienen los equipos de fútbol americanos, tampoco pueden... ¿No? ¿Sí? Sí. O sea, si yo tengo el palco, yo voy y ya. ¿Me presento? O sea, sí. Yo creo que ahorita no tenemos ni uno de nosotros palco. ¿Te gustaría tener un palco de la Azteca? Sí, estaría chido. La neta, sí estaría chido, güey. Tener casa. Le gustaría que su techo no fuera de lámina. Luz y agua. Que mientras cago no me vea mi jefa. Que mientras mis papás cogen yo no los pueda ver. Ni me vean. Qué asco, mis papás no cogen. Mis papás hacen el amor. Son románticos. Son románticos. No, después de esta imagen que acabas de poner en mi cabeza... ¿No te has visto un padre objeto? ¿Qué sería uno? ¿Ese sería un... ¿Como los ovnis? Un padre... No identificado. No identificado. Hay mucha gente que dice padres no identificados. No, es a lo que iba a nuestro tema del día de hoy. Que no es cierto. Cambiamos el tema. ¿Qué tema? Vamos a hablar de los tatuajes. Los tatuajes. Ah, los tatuajes. Porque estábamos teniendo una plática muy... Tatuajes. Mira, mira, ¿cómo estos tatuajes tiene el buitrejo? Tiene un... Mira, albillita. Se tatuó en mi cara. ¿Tintán? Este... Ah, no, Tintán estaba bocón. Pura ignorancia. Nos llevamos este comentario de Illich que piensa que los tatuajes... No se tatúen, manda... Un tatuaje muestra una infancia sin amor. Una educación sin guianza. Lo lograste, Cristóbal Colón. Lo lograste. ¿Nunca te tatuarías, güey, neta? Ni de pedo. No, ¿pa' qué, güey? ¿Por qué, güey? Si yo no me tatué de morro, güey, a la verga, güey. En la verga te la... No, ¿pa' qué? O sea, me tataría aquí un... En el cuello un paupérrimo. En las cejas. En las cejas. No, me rasuraría mis cejas. Mira, si nos vamos al próximo canal y llega a ciertas vistas en cierto tiempo... ¿Te tatuarías a los 25 mil? Sí, güey. Mira. Ya vas a cumplir 40 años sin una marca en tu cuerpo. Sí, güey. Bueno, sí, vi la de tu... Llegamos a 5 mil suscriptores, güey. En un día. ¿A 5 mil? Nada más. ¿Más? Sí, tan solo de aquí se van a ir como... Salucita, Salucita. Dale, dale, dale. Si llegamos a un 10 mil... ¿En cuánto tiempo? En el primer mes. En el primer mes. ¿A cuántos? 10 mil. Ah, está... Para que haya un... Un cuenta regresiva, ¿no? Así. ¿En cuánto vamos? No, faltan 3 semanas. Sí, ¿cuánto llevamos? 18 mil y ya se chingó, ya sabes. Sí, ¿te tatúas tus nalgas, nuestras caras? Me tatuaría sus caritas, así, este... Sonríe, sonríe. En cada nalga. Oye, ¿y su mujer qué culpa tiene? Estaría muy cagado, güey. Estaría muy cagado que mi vieja le dijera a mi vieja, ahora dale un beso a Villita. Ahora dale un beso a Villita. Muerde un cachete, güey. Muerde la cara de las gruñas, güey. Eso, eso. Las gruñas. Ya tendría rastas. La cara de sus rastitas, güey. Ya tiene las rastas. Ya tiene las rastas. Y me tataría paupérrim, así, de la espalda media a la espalda baja, para que la O sea mi yo-yopo, güey. Ah, eso es poesía. Eso está bonito, así. Y las caras de güey treco y de Villita, así. Pero en verdad, ¿por qué nunca te tatuarías, güey? O sea, te da miedo, ¿verdad? Principalmente porque mi papá sí me abrazaba cuando era yo morro. A mí también. Me decía, eres hermoso, hijo. A mí también me abrazaba tu papá. Abrazaba bonito. Sí, güey. Y mi papá era el que abrazaba morros ahí en mi barrio. Este, no, no es cierto. ¿Les metí la aguja? Sí, porque era doctor. Pero... Sí te metieron en esta onda de que es de delincuentes y de gente sin qué hacer. Va a sonar a, pues, pinche supersticioso, güey. Pero, pues, por ahí escuché, güey, que el tatuaje es un receptáculo del demonio que habita ya en tu cuerpo, güey. No. ¿En dónde estamos, en 1820? ¿Mi alma ya no me pertenece? Es que, incluso la Biblia... O sea, tampoco te tomas fotos, güey, porque te roban el alma. Ah, sí, güey. Pues, trato de no ver a la cámara, güey. O sea, sí trato de no hacer contacto visual. Si se fijan, casi no hago contacto visual, güey. Porque siento que en determinado momento sí podría robar mi alma, güey. Tu espíritu. Pero hablando del otro, güey, pues, eso, güey, o sea, no me tatuaría porque me te decían de morro, ¿no? Que no ibas a conseguir chamba y que si te tatúes no... ¿Tienes chamba? No. Pero tampoco tengo tatuaje. Pero podría conseguir una. Sí, exacto. Todavía está la esperanza porque no tengo tatuaje. En una de esas. Y ustedes, pendejos, ya no van a... Pero también la Biblia dice que tatuarse es malo, padre, ¿no? Dice que no. Sí, dice. Ah, sí, no puedes racionar tu... Ah, también dice que coger es malo, güey. No, no. En la Biblia dice que... Dice que te multiplicarás y... No, no harás marcas en tu piel, sí, cierto. Eso sí. Pero ya te operaste y ya tienes marcas. Pero es que también vamos de las marcas que nos hacemos a las que sí son Cristo, güey. ¿Cómo él sí? Un verdadero hombre no trae tatuajes porque ya trae cicatrices que adornen su piel, perro. Ah. Y mira, si a esta madre le pones un bonito tatuaje... Sí, güey, una rosa. Mira ahorita que le hice así, se me va a salir un pedo, güey. No. Sí, supongamos. Ay, no. No, 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 no. Pinche mal. Güey, eso está más marcado en mí que todo lo que... Que esto, güey. Eso deja más marcas en mi alma. Hijo de la... ¿Eso no está en la Biblia? La Biblia dice que a pesar así no está chido, güey. No pestáis al prójimo, güey. Eso no le gusta a niño, tío. Sí, toma. No fermentaréis. No fermentaréis. ¿No te tatuarías un pasaje de la Biblia? No comas de eso, güey. ¿Por qué? Ya no comas picones. Es que fíjate, o sea, sí me gustaría tatuarme, güey. ¿Qué te tatuarías? Pero no me tatuaría, este... Me tatuaría una pierna. Me tatuaría toda la... Ah, la... Una pierna. Una pierna. Una pierna de feto. De bebé. Una pierna de... De pollo. Una pierna de feto. Una pierna de camarón, güey. Una pierna de Stephen Hawking, güey. Así como rayo de Harry Potter. Este, no, güey. Me tatuaría aquí en la espinilla, güey. Porque tengo una cicatriz que no me gusta. Y ya. O sea, me tatuaría como para tapármela, güey. ¿Por qué? ¿De qué fue? De ansiedad. De que me rascaba, de que me daba... No mames. ¿Y nunca anduviste con... Con alguien tatuado? Sí, sí. ¿Y te gustaba? Estaba con... Sí, sí. Sí. Y yo sabía, o sea... Sí. Sí. Me gustaba más por el hecho de que sabía que ella tenía prohibida la... Que era una delincuente. Sí. Que su alma iba a arduer en el infierno por su tatuaje. Y eso que la anciana soy yo, güey. Sí. ¿Y qué tenía? ¿Y qué? Católico, pandilla, soy católico. Yo también, güey. Yo no sé, pero... No, ya no. Hasta banquizo. No sé si estoy bautizado y todo. Pero, no, ya. Ya no eres católico. Ya no me... Por esto me pueden, este, excomulgar, ¿no? Pero enseñan a la banda tus tatuajes, güey. Este, tengo aquí... Miren nada más. Un fosí. Un fosí. Tengo al Tintán. Tengo aquí... Un reloj. Tiene la bra. Ah, sí, un reloj. Pero que ustedes ven al revés. Entonces, dice, ¿qué? Este, 452, ¿no? 420. Sí, el espejo se ve al revés. Y, este, aquí tengo a Villita y a Luis Flores. No, y ya... ¿Qué no te tatuarias nunca? Yo hago una fotografía de... O sea, una fotografía de alguien, no. O sea, una cara... Ah, sí, una cara, una carita, no. No, porque luego sale bien culero, güey. Sí, güey. Me parecen perritos chatos, güey. Vamos a lanzar otro reto, güey. Si... Si Papu Errimo llega a 30,000 suscriptores el primer mes, güey. 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. Que el güey trejo se tatúe a nuestros hijos, güey. A tus hijos y a mi hijo, güey. Ah, estaría chido. Sí me los tatuarían. No, pero es que tiene caras, no, güey. Sale bien culero. Sí, las caras, para que salga bien culero y se vea bien culero su tatuaje, güey. Por ejemplo, la cara, no se tatúe la cara de su chava, güey. Sí, porque quedan fe... No, y menos si no se han casado. O sea, y aún así te puedes divorciar, güey. Y aún así, aún así, pero que estén seguros, estén seguros. Yo sí me tatué aquí en mi morra. Como la historia de Silvester Stallone, ¿se la saben? ¿Qué? Que estaba casado con una señora que no... Vamos a llamarle Rosita, ¿no? Entonces se hizo su tatuaje aquí en el hombro, güey. Con la cara de su esposa y su nombre, Rosita, ¿no? Entonces ahí lo traía en su brazo y la chingada. Y luego Rosita, güey, pasó el tiempo y Silvester Stallone le dijo, quiero tener un perrito. Y Rosita le dijo, no, güey, no tiene chance de tener perrito. Entonces Silvester Stallone se divorció de ella, güey. Se tapó el tatuaje de su esposa, güey. Y ahora encima de la cara tiene al perrito, güey. No mames. Y donde iba el nombre ahora tiene el nombre del perrito, güey. Y ahora Silvester Stallone tiene un tatuaje y un perrito. Y se lo está cogiendo también. Y dos hijos con él, así. Y dos hijos con el perrito, güey. Le dice, ¿qué? ¿A poco a esto le llamas desayuno? Está muy de la verga tu anécdota. Yo creo que no me... Lágrimas no me tatuaría. No. A veces se venían. Unas lágrimas. Es que sabes que las lágrimas significan que... Que traes muertitos, güey. Ajá. No, eso sí. O que te cogieron en prisión también, ¿no? Sí, ¿no? También dicen. O que te cogieron muerto. Pero imagínate que no sepan por qué es, güey. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Se estará deprimido o mató a muchos? A ver, si un güey de la prisión te coge fuera de la prisión, te tatúas también tu lagrimita. No sé. No sé. Te tatúas sus ojos. Sí. Es un lagrimal su nombre. Te tatúas su pito en la cara. Y para que lo puedan tatuar, lo calcan, ¿no? Así se lo ponen aquí. Ok, tú nunca te tatuarías, pero ¿qué le recomiendas a la banda que no se tatúe? O sea, algo que digas, no mames, no se tatúen esas mamadas. Hay tatuajes que pasan de moda. Sí, que ya es como el infinito, por ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca, así nunca me tatuaría un pedo de un equipo de fútbol, güey. ¿Sabes? ¿Un pedo de un equipo de fútbol? O sea, como de el escudo de un equipo de fútbol o una... O sea, que he visto a banda que se tatúan... De la América. Ajá, o de uno de Boca Juniors, güey, ¿no? Y lo traen aquí en el pecho, un escudo de Atlante. Aquí es... Sí, me imagino. Y descienden, ¿no? Y descienden, güey. Se pone con un perro, ¿no? Yo sí pensaba tatuarme del Puma. Pero el Puma es... Porque el otro día también el condo me dijo, no mames, ¿qué piensas tatuarte el Puma? Y me dice, es que mamadas, igual que tú, ¿no? Y le digo, no, güey, porque el Puma tiene más... Tiene más significancia. Tiene todas las connotaciones. Sí, de que estudiaste ahí. Y el diseño. Y la institución, estudiaste ahí. El diseño está verga. No va a pasar de moda. Exacto, güey. Representa más allá de un equipo. Hugo Sánchez, güey. Sí, güey. Ahí me drogué. Ahí me echó un palo en la isla. Una vez me echó un palo afuera de la sala de Zahuacoyotl. Sí, güey. Con una licenciada con la que ando todavía. ¿Ahora es licenciada o ya es magistrada? Ahí era estudiante. Íbamos a la sala de Zahuacoyotl, güey. Y me decía, vente acá atrás y nos damos unos besos. Y yo decía, bueno, va. Y pues, ¿cuáles besos, güey? ¿No? Todo. Ahí en la furia de estar en Seú, como que te entró un pinche... ¡Seú! ¡Seú! ¿Sabes? Como que te entró un pinche un fuá, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya, chico, rato, ya estábamos haciendo de lo nuestro ahí. Agarrándonos así de los árboles, así como... ¡Como jaguares en celo, padrino! Así, ¡ay, no! Y ya no pasó nada. Hace un pastito. Andaban en el pastito. Sí, güey, en el pastito. Atrasito de la sala en el Zahuacoyotl, güey. No, madre. Y nos tardamos como una buena media hora, güey. ¿Y nadie los vio? Nadie, bueno, que yo sepa, nadie, güey. ¿Los de vigilancia? Sí, por ahí unos maestros... ¡Chíjale, joven! Unos ensayando así con su celo, así. ¡Eso, eso! No manches, güey, sí, éramos fogosos. ¡Qué rebelde! Éramos jóvenes. Éramos jóvenes. ¿Te lo hubieras tatuado? Sí, sí, pero pues mejor me casé con ella. Tatuajes de sus besos llevas. Eso. ¿Qué te iba a decir? Un tatuaje que tú digas el más cabrón que he visto, ¿cuál es? El más cabrón que yo he visto... El que es como de dragones japoneses atrás que se trató en todo tu cuerpo. Ah, los de Yakuza, güey. Eso está bien chingón. No, mames, está bien. Yo también un dragón en todo el brazo que vi que dices, no, mames. O sea, se ve que está tardando un ratote. Sí, güey. Y yo con mi mamadita nada más así. Que ya se desborró. ¿Qué es eso? Ya se desborró. Ya se desborró. Ya se desborró. Esto era la pluma de Cezontle. Pero esto era Quetzalcóatl, ascendiendo, güey. Sí, güey. Y el microfonito de los 40, 50. Muy bonito. De la época del rock and roll. ¿Sabes qué deberías de tatuarte aquí en tu diezmillo, güey? Unas alas, güey. No me agarres. Unas alitas sería bonito. Unas alitas. Unas alas. ¿No? No, salió chido. ¿Y tú? Yo me voy a... Bueno, al que siempre piensas tatuar es al Campos. Ah, no, güey. ¿Al Campos? Es un icono, es un icono. ¡Es un icono! ¿Con esta madre rosa? Sí, güey. Acá. La tradicional. Sí, la tradicional. Hay un grafiz que está bien, ¿verdad? Es que yo no soy fan de los pinches tatuajes de caras, güey. Se dan bien culeros luego. Pues sin su cara, aunque sea nada más su uniforme. Es que sin las caras... El uniforme está... Ah, ¿sabes qué? Hay una imagen de Campos que está volteado. Que está como parado y está volteado y nada más se le ve la grañita. Ah, ándale. Esa está chida. Algo así. Está coqueto, ¿no? Sí, está coqueto. Sí, yo se lo haría. ¿No? Pero es... No mames, es que me extraño que este güey diga que es el diablo. Sí, que no, sí, güey. Es el diablo, güey. Es de gente que roba. Es de carcelero, güey. No, ustedes, pandilla. Yo la neta es que yo sí quiero brillar. En el cuello. Nunca te... Algún día. Mira, es que un tatuaje en la cara, un tatuaje en el cuello, ya dice... Ah, puedo vivir con el sueldo mínimo. Oye, es como... Oye, a ver, ¿sabes qué tatuajes me sacan mucho de pedo? A los de ceja, güey. Que se tatúen la ceja. No mames. Y no son de sueldo mínimo. Las señoras, sí. Y luego hay chavas a las que se les ve bien, güey. No, güey. A nadie. O sea, hay cierto momento en una mujer en que se ve bien con el tatuaje en la ceja. Y luego, pasando ese momento, ya no, güey. Ya se ve como Penny Wise. ¿Pero en qué momento deciden tatuársela, güey? O sea, ¿por qué te la tatuarías, güey? Pues porque... Fájate que se te queman en el boiler, con el boiler. Yo tengo un compa, güey. Bueno, pero para solucionar un pedo está bien, güey. Pero ¿moda? Yo tengo un compa que cuando era morro, mordió un cable, güey. Que estaba pelón. Le hicieron la rata. Sí, güey. Se electrocutó, güey. Y se le hizo aquí un cacho. No tiene un cacho de labio, güey. Y las cejas valieron ver. No mames. Entonces, este compa, güey, ya, que crece y toda la vida lo chingamos de que no tenía ceja. Cállese. Y es el Capitán CJ, el CJ, es todas esas, ¿no, güey? Ya todas. El CJ Tyler, todas esas, güey. Pasan los años y un buen día el cabrón cae en la prisión, güey. Por ponerle una fotocopia a su placa. Como si fuera otra placa, güey, ¿no? Entonces, lo torcieron por fraude de documentos, güey, que lo guardan, güey. Y el abogado lo sacó en chinga, güey. O sea, lo dejaron estar como dos meses, güey. Un pedo así, güey. Los pusieron tras las cejas. Sí, lo pusieron. Estuvo tras las cejas. Entonces, este, ese güey ya estuvo ahí, güey. Pero fue un pedo, güey, porque tuvieron que pagar una lana porque cuando el güey entra, entra sin cejas, güey. Y es sabido que cuando alguien ingresa a prisión, güey, si eres violador, güey, te sacan las cejas, güey. Entonces, ese güey entra, güey, y nos cuenta que lo primero es, ah, culerito, güey. Te va, ah, qué buen culito tienes, güey. Te vamos a, te vamos a dar lo mismo que por lo que estás aquí. Y que ese güey no entendía qué pasaba, güey. Nada más sintió toda la hostilidad. La vergüiza. Sí, ¿qué va a pasar, güey? Y le dice un copa, no, güey, pues es que, pues, no, te arraparon las cejas, güey. Eso es de que eres violador. No, 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 estoy aquí por fraude. Estoy aquí por fraude. Empezó a gritar, güey. No, estoy aquí por fraude, güey, yo no estoy aquí por fraude. Y un güey le dice, ¿y cómo sé que no es un fraude eso de que estás aquí por fraude, güey? O sea, era mal defraudador. O sea, se cogieron a mi copa. Chale. Pues sí estaba a la verga, ¿no, güey? Imagínate que vayas a asaltar un Oxxo y digas, para que no me reconozcan, me voy a quitar las cejas. Luego te agarran la barba. Luego te agarran y chingues, madre. Yo también conocí a un compa, güey, que era, ese güey trabajábamos en el Tribunal Superior. Bueno, estábamos ahí, güey, y era un archivista. Y el güey, como, no sé, güey, o sea, siempre estaba diciendo mami, mame. Era cuando estaba el pedo metrosexual, ¿se acuerdan? Bueno, y el güey estaba mami, mami, con un tratamiento para que le saliera barba. Y que se iba a meter un tratamiento para que le saliera barba. Y que iba a estar bien chingoso. ¿Cómo se llaman esas gotas? Bueno, en esas madres que le iba a salir barba, la chingada. Bueno, nos vamos de vacaciones, regresamos, y el güey, así en el archivo, con una barba de candado, güey. Así que se la veía de lejos así. ¿Pero si era suya? Espérate. Y lo veíamos, lo veíamos, oye, está chingona tu barba. Pero pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y era la misma barba, güey. Hasta que ya de repente un día lo vi bien, güey. ¿Y cuál, güey? Era un bicho tatuaje, güey. ¿El tatuaje? Era un tatuaje de barba de candado, padrino, güey. Te lo juro, güey. Se puede. Se trató de acá esos pinches... Sí, para que se llene acá los... Como que se ve que estás, este, sin rastro. Pero qué pelada la van a tratarse cosas así, güey. Pues es que el look es cabrón, güey. O sea, todo el mundo quiere verse bonito, verse atractivo. Pues sí, güey, pero no mames. Eso se va a la verga en cuanto te tocan, ¿no, güey? O sea... No, porque se supone que si está toda ya no se te quita, ¿no? Pues sí, pero por eso no vas a sentir aquí... Ah, que no va a estar picosón. Ajá, exacto, güey. Yo digo que los tatuajes en la cara sí están en la verga y los de rostros. O sea, que te tatúes rostros en tu cuerpo. O sea, yo sí me tatuaría, pero en una zona íntima, güey. Como... En los huevos. Que lo viera yo y mi vieja allá, güey, ¿no? En Miano, güey. ¿Qué le pondrías en tu ano? Aparte del glaseado. Me gustaría así que Miano fuera como un abismo negro, güey. Ajá. Y que alrededor de Miano estén parados como en un peñasco todos los Avengers viendo así. Ay, qué bonito, sí. Entonces lo ves así a lontananza. Sí, sí, sí. Se tiene que estar a 90 grados. O sea, si yo estuviera así de posición Wendy Guevara, güey. Sí, sí. Que se vieran los Avengers así, viendo así como el abismo, güey. Pero que estén así como que sale fuego. Sí. Con vierrea, sí. Como que estén espantados. Estaría bonito. ¿Tú? ¿Qué te falta por tatuarte? Yo creo que me falta tatuarme las pantorrillas. Y aquí yo creo que me voy a tatuar el mar. Tatuarte pantorrilla. Eso debería. Proteínas. Ustedes no lo saben, pero el güey adolece de esta enfermedad. De tener la pata de grillo. No mames, hijo de ti. Así como. Necesito carlosidad. ¿Sabes? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. No mames. Ahí estamos. Mira, este güey. Y ya adelgazaste, cabrón. Sí, güey. Trae más jamón en la torta del chavo, güey. Son como de Chapultepec. Yo soy de pata de pata algo delgadona, güey. Pero cuando estabas gordo sí la tuviste. Cuando estaba gordo, pues también, no manches. Pinches piernotas parecían garrafón de bonafón. Hubiera estado chido ahí con los que la sociedad de la nieve, el Illich. No mames, se hubieran dado un buen atascón así. Qué buena película, por cierto, eh. No la he visto. Vela, vela. ¿Sabes? Sí me gustaría tatuarme, ¿sabes qué, güey? Como los hawaianos que se hacen como diseños así tribales bien padres en los brazos. Ah, sí. Me gustaría hacerlo así en el pecho y en los dos brazos. Como este, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este de la película? El de... El Maui. Ese que te lo tiene todo tatuado, ¿no? Ajá. Buena, ándale. Ah, esos están chidos. Y que se muevan, estos están vergas, que se muevan los tratajes. O como el de Anakin Skywalker, ¿se acuerdan? Ah, sí, güey. ¿También te haya tatuado a la cara el Anakin? Yo tenía un amigo que le gustaba mucho esas películas y se llamaba Juan. Le decíamos Juan aquí en Skywalker, güey. Eso es todo, güey. Qué bonito chiste, te acabas de inventar. Este, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, Nodal que está tatuado de su cara, tiene banderitas. Ah, se tatuó la... Claro, sí se tatuó. La linda, güey. O era maquillaje, lo de las banderitas. No, sí se tatuó. No, sí lo tatuó de eso. No, lo de las banderitas, qué mamada, padre. ¿Quién se tatuó esa mamada? Se vende. Sí, güey. De pinche de banderitas. Es como de se vende, ¿no? De cuando se vende la casa. Como de adorno de MP. Pero es ese, compa, imagínate, con tanto dinero. Ah, ¿qué hago? Pues me voy a tatuar. Pero... Y luego me los quito, porque se los quita, ¿no? Pero no se ha quitado el de Belinda. No, se lo borró, ¿no? ¿Ya se borró el de Belinda? Se lo desborró. Yo a Chile, si me hubiera hecho un tatuaje de Belinda, tampoco me lo borraría, güey. ¿Qué les dirá Belinda, güey, para que se tatúen, güey? ¿Sería el precio del Yoyopo? O sea, no creo que sea el precio del Yoyopo. Yo creo que el simple hecho de permitirles penetrar ese marrón rosado, güey. Debe de tener un precio. Te enloquece lo suficiente como que dices, no, yo quiero que la banda sepa que yo... Que lo dice, sí, que estuve ahí. No sé, güey. Sí, güey. Está muy cabrón. O sea, ¿de qué lado está más enfermo? ¿Ella que se los pida o ellos que lo hagan? Yo creo que ella no se los pide. Pero, ¿por qué todo es lo mismo, güey, el tatuaje? Porque los deja, como dice Ilisha, así apendejados, güey. Sí, güey, yo creo que... Claro que esa es una posición ahí... No, yo creo que te lo dice. Yo creo que el clíptor es tan fino, güey. O sea, debe de ser un clíptor que está conservado aún en su estado puro, güey. En albíbar. Un rosaronac, un rosadoac. O sea, te deja apendejados. Sí, güey. La quiero seguir viendo en mi vida. Es la raíz del toloache ahí. Ahí brota el toloache. Están diciendo que es el clíptor y manda a toloache. Sí, cada 12 de diciembre van con botellas de agua para agarrar esa agua celestial. Es que me quedé pensando en lo rosa que debe de ser el toloache. O sea, no tengo más palabras, güey. Pero sí, o sea, ya dejarte así para que te tatúes. En mi cabeza me entró un poema, así, o sea, de... Como el de Don Beto, el de Seúl. Dechate un poema de esos. Hacia Belinda. ¿Qué diría Don Beto de Belinda? Belinda, qué tetorras. Que lo dicen, que lo dicen, que lo dicen, que lo dicen la palabra de la manera más incómoda posible. O sea, que si hubiera dicho, ah, qué buenas tetas, dices, eh, bien ahí, Don Beto, porque sabes qué, güey, yo también pienso eso. Y fue lo que estaba mirando. Sí, lo dijo. ¿Cómo es, cómo es, caballeros? La palabra, cuando dice la palabra, hace como... Buenas noches. No te tornas. Yo soy yo depravado, Don Beto. Pero pues al final es un poeta, ¿no? Sí. Que pudo inventarse. No, no inventar, ingeniar, ingeniar. Y es ingeniero. Por eso ingeniero. Sí es ingeniero. Claro, se ve. No, estudió el hombre, estudió. ¿Y estudió en UNAM? Sí, creo. ¿Para de ser, no? Creo, y narra partidos de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, me puse ya en vez de hacer mi investigación de Don Beto. Pero pues ya no. Y es un personaje. Le duró una semana. Una semana le duró a Don Beto. Sí, güey. Y la funa luego... Es que no, perdona. ¿Algún día no se va a alcanzar eso? Pero lo que sí es que quedó tatuado. Ah, claro, sí. Hablando de tatuajes, quedó tatuado. Ya está en el libro de los mames y memes del 2024. Ya, ya, ya. Ya está en sus cinco minutos de fama. Sí, ya. Bien, Don Beto. Que ya nada más no haga sus mamadas. A mí no mame. Cada que juegue Pumas, todos vamos a recordar un Seú Seú Pumas. Sí, vamos a tener ganas. Sí, cada vez que me coma un pastel, va a estar en mi cabeza el Seú Seú. Y bueno, ya como mensaje, banda, tatuense lo que pinches quieran. A Don Beto. A Don Beto, sí. No le hagan casa a estos pinches... O no lo hagan. Güey, es que dicen que no es de Dios. No intenten pertenecer a... Se me hace que no lo dejaban ni salir a la calle. Sí, güey. Ay, de ti, donde te tatúes. No intenten pertenecer a tribus urbanas que les exijan estar tatuados. Ahora me va a salir que masturbarse no es de Dios, güey. Masturbarse de Dios. ¿Qué es malo? ¿Qué más es malo en tu mente? Comer camarones. Más vale pájaro, hermano, que siento bonito. Este, comer camarones. Camarón también es bueno. Sí, 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 es bueno, aunque esté en la Biblia. ¿Que te huela camarón? A veces, a veces es bueno. ¿Circuncidarse o no circuncidarse? Eso no, no sé si circunciden, güey. No le hagas nada a tu piel. ¿Matar al primogénito? A ver, tú no puedes decir esa palabra. Eso está bien, ¿no? Si te lo pide Dios. ¿Primogénito? ¿Desvivir al primogénito? Si te lo pide Dios, sí. ¿Cómo es primogénito? Cambiaste la patata. ¿Cómo era? No, es que no puedes decir. ¿Desvivir, sí? ¿Desvivir? ¿Desvivir? ¿Desvivir está bien, no? ¿Desvivir? ¿Desvivir al primogénito? ¿Al primogénito? ¿Se puede? Sí, sí, si te lo ordena Dios. Ok. ¿De ser la mujer de tu prójimo? No, eso no está prohibido. ¿Comer una manzana? Eso depende de qué árbol. Ok. ¿La manzana de Belinda? Eso sí. ¿Es así? Sí. ¿Pero te tienes que tatuar ahí? Depende. O sea, hablar del cliptory de Belinda está bien, pero no te atesfuebes, güey. ¡Eso es el mensaje de hoy, damas y caballeros! Ese huevo pérrimo. Si me van a tratar de ver como un cliptory aquí, como López Origa. Un cliptory rosado aquí de Belinda. ¡Eso es el juego pérrimo! Los esperamos. Este es el programa penúltimo en el canal de Tío Robert Channel. Y ya nos vamos para crecer esta comunidad poco a poco. Y ahí los esperamos. Próximamente les diremos dónde. Mientras me van a sobar el lomillo. Vámonos. Las redes son... Arroba elguistrejo. Arroba villitacomedy. Arroba flores ilich. Cómo no. Y ahí nos vemos. Vámonos. Ya, déjenme pasar. A ver tu cliptory. A ver tu cliptory. Sécate el cliptory. Te lo voy a chupar. ¡Pérrimo!